El Calía se llama, este bonito ejemplar, el Calía Este es el muñeco, el muñeco Se está terminando de distancia a 252 metros, las varas Será nuestra primera carrera aquí en La Potrillada Allá va el Calía, allá va el muñeco y con esta imagen vamos a ir a los chutis Que gane el mejor Allá va el calcio Allá va el calcio Pero roló aquella tarde, ya finaliza del año En el Pantanal cerca de Tepic, también hay buenos caballos Caballos tapados y ya conocidos, de donde quiera llegaban Si no los conoces, no agarres partido, porque se llevan tu lado También apostaron y también perdieron por no conocer las bestias De lado derecho brincaba una yegua y al otro al Coyul paseaba Y es perro y la yegua y corona el caballo Era del pueblo, era del pueblo las varas Un traje de manta bordado y un morralito de tela Un huichol en su manta bordado y un huichol en su mula sacó cien mil pesos Y gana el Calía Ok, ganador de la carrera el Calimpa Calía 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 Calía